Vamos a presentar el segundo trofeo Costa Cálida, MTBO, de orientación en bicicleta de montaña, que se va a celebrar en Cartagena en dos jornadas, el mismo día, pero dos jornadas distintas, una por la mañana, que tendrá como escenario principal el entorno de Tente Gorra, y por la tarde el marco incomparable de nuestro centro histórico, con el marco incomparable de nuestro teatro romano, del Cerro de la Concepción, un entorno idílico que pondrá en valor nuestras potencialidades turísticas, en esa conjunción de turismo y deporte, que desde el Ayuntamiento de Cartagena y también desde la Dirección General de Deportes y la Consejería de Deportes, pues estamos potenciando como marca de la región y de Cartagena. Estos lazos deportivos nos unen mucho a los dos municipios y esperamos seguir haciendo más cosas juntos. Lo primero que tengo que decir es que la Unión es siempre una ciudad que está abierta al fomento y la práctica del deporte y hemos preparado un buen circuito en la inmediación del Cabezo Rajado. Es un circuito natural que la gente, los atletas, van a disfrutar y lo van a pasar bien. Y hacer cosas conjuntas con Cartagena, yo creo que podemos hacer grandes logros entre los dos municipios. Para la prueba vamos a tener la participación de corredores de todo el territorio español y la prueba va a estar enmarcada dentro de la Liga Española de Orientación en Bicicleta. El trofeo Costa Cálida de Orientación en Bicicleta, esta va a ser su segunda edición, la primera edición se celebró el año pasado en la ciudad de Puerto Lumbreras y entra dentro de lo que es el circuito de trofeos Costa Cálida que se están organizando desde la Federación de Orientación. El día 4 tendremos la prueba de distancia larga en las inmediaciones de Tentegorra y por la tarde ya se celebrará la modalidad sprint en lo que es el área portuaria. Tendremos la entrega de trofeos de esa modalidad sprint y también una entrega de trofeos del circuito del sureste del año 2021. Y por último ya nos pasaríamos al domingo, la última carrera que será la de media distancia y que la suma del cómputo de las tres carreras dictaminará quién es el ganador del segundo trofeo Costa Cálida de Orientación en Bicicleta. Estamos en la mejor tierra del mundo y en esa mejor tierra del mundo que nadie olvide que tenemos los mejores parajes para el disfrute de aquellos que amamos el medio natural. Nosotros vamos a seguir insistiendo en la importancia del binomio turismo y deportes cada vez que deportes se une al turismo, cada vez que el turismo mira al deporte hacemos cuestiones tan maravillosas y tan grandes como llenar la manga del mar menor en el fin de semana de la Semana Santa por encima del 94%, obra y fruto de los eventos deportivos.